Dice, haya k perteneciente a R para que el argumento 2 más k i sea 5 pi tercios radiales. Esto es una vergüenza, ¿no? ¿O no? Porque el argumento es el ángulo. El ángulo era el arco tangente de la componente imaginaria entre la real. Entonces, lo que me están diciendo es que el ángulo, o sea, la tangente del ángulo de 5 pi tercios tiene que ser k partido 2. A mí me ponen esto en el examen y me levanto y me voy. ¿O cómo veis? Voy a gritar, ¿vale? Por favor, antes de empezar el examen, que la calculadora esté en radianes o en grado, ¿vale? Que he visto gente. ¿Qué quieres ver la película o qué quieres ver el grupo? No, que estoy poniendo más de salita de ellos chiquitando. A ver. Espérate. ¿Viste el Minion? ¿Lo pongo? Tengo que esperar un poquito. Voy a poner un anuncio. Por lo bonito. Lo voy a repetir. ¡Que la pongáis en radianes! Fácil, ¿no? Pues esto es un punto, tío. ¿Es un punto? Pues yo voy a poner la calculadora en radianes y hacer un examen interno. O en grado, depende cómo... Pero es que te lo piden en grado o en radianes. ¿Tú lo tienes que hacer o que te lo digas? ¿En normal? No, en dex o en grado. ¡Qué chulo! Ahí está ahí tu madre, Lucía. Recoge. Ahora que me he encontrado los Minions... Venga. ¡Sea! ¡Uy! Cuando los ejercidos empiezan así me siento, Dios. ¡Sea! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Calcula de forma razonada... ...en forma binómica. Bueno, para empezar, i elevado a 27, ¿cuánto era? Ya hacía 27 entre 4. Me sobran 3. ¿Cuánto era i elevado a 3? ¿Eh? Menos i, ¿no? Menos i. Bueno, entonces ya podemos ir cortando. Entonces esto sería... Menos 2... ...más 2i menos i... ...partido w. Si me lo piden forma binómica, ¿qué me interesa? ¿Pasarlo todo a forma polar o...? Yo creo que me interesa más pasarlo a forma binómica. Y poné esto así. Si no os acordáis, esto era... ...raíz de 2 por coseno de 315, era la parte real... ...más raíz de 2 por seno de 315 y la parte imaginaria. Que lo que iba a hacer es de la otra manera, pasándolo todo a polar. Oh, me da igual. ¿Ves? Ahora está... Es que tiene mala leche, porque te pone un honradiano y el siguiente en grado. Lo pone para que no os equivoquéis. O sea, ir hasta en su casa... ...comiéndote la cabeza. Bueno, el ejercicio en te lo he hecho mal, que lo he hecho en grado. ¿Me entiendes? La tía está en su casa... ...disfrutando. Y cuando pasa por al lado... ...viéndole examen... ...está pensando... ...jaja, te vas a equivocar. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hacía yo? ¿Lo multiplicaba por el conjugado? ¡Qué bonito, eh! Y queda... Ahí me da eso. ¿Qué puede ser que me haya equivocado? Por lo mejor. Pero yo creo que no. ¿Otro? ¿Por? Sí, no. Venga. Me dice ahora... Calcula... ...la raíz quinta de Z... ...en forma polar. Paso esto a polar. En polar sería... ...raíz de menos dos al cuadrado... ...menos cuarenta y cinco. Esa es la raíz quinta de... ...raíz de oso... ...digo... ...raíz de oso... ...menos cuarenta y cinco. Que dijimos que era el módulo... ...la raíz quinta de raíz de oso... ...ahí no era menos cuarenta y cinco... ...porque como era raíz quinta... ...te iba a salir... ...el ángulo... ...más cero por 360... ...partido cinco. ...el ángulo... ...más cero por 360... ...partido cinco. El ángulo... ...más cero por 360... ...partido cinco. ...el ángulo... ...más... ...tres... ...por 360... ...partido cinco... ...el ángulo... ...más cuatro... ...dose... ...sesenta y tres... ...hombre... ...lo que podríamos hacer... ...á 360 partido cinco... ...y lo sumando... ...¿qué es setenta y dos? ...pues 63... ...más setenta y dos... ...ciento treinta y cinco... ...más setenta y dos... ...doscientos siete... ...más setenta y dos... ...doscientos setenta y nueve... ...más setenta y dos... ...trescientos cincuenta y... ...pues... Oh, es que estos eran tres puntos Cada apartado un punto El que viene ahora es el más divertido, ¿vale? ¿Qué era la fijo? ¿Tenéis el libro ahí? Ah, fijo Ah, fijo ¿Eh? ¿Sale, no? Vamos a buscarla, a ver Vamos a mirar otra vez Que todavía no acelera definitiva Pero me gusta, mira Ay, qué bien me lo había pasado Por dios Afijo de un número complejo ¿Qué tú dices? El punto a ver es que se llama su afijo Bueno, vamos a lo divertido The funny thing is Os puedo explicar en inglés si queréis ¿Esclaro en inglés? Should I? Shouldn't I? ¿Cómo se dirá fijo, y yo? Todo lo demás me sale, pero Complex number Affix Ah, no, affix Tiene que ser affix The affix Of the vertex Of a square With center At the origin And with a vertex In the affix Of w Represent graphically This square Dice Los afijos de los vértices de un cuadrado Con centro Con centro En el origen Y con un vértice En el afijo De w Y w era ¿Cómo era? Que lo acabamos de pasar Era 1-1, ¿no? 1-1i ¿Tiene o no? Entonces Este no hay ni que Ni que A ver 1-1i Sería este, ¿no? Pues entonces El otro sería El 1-1i Este sería el Menos 1 Más 1i Y este el Menos 1 Menos 1i Y ya no hago Ni una cuenta Es que no me da la gana ¿Vale? Y porque esto Me da raíz de 2 Y el ángulo Sería 0,315 Sería este Y los otros 4 Son esos 4 ¿Cómo me he quedado? Venga, otro Venga, otro